Tema 151 Ruego por mí, por mis discípulos, por mi iglesia futura. Estas cosas hablé, y alzando los ojos al cielo, dije. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, según que le distes el Señorío sobre toda carne, para que a todos los que les has dado, a estos dé vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. Yo te glorifiqué sobre la tierra, consumando la obra que tú me has encomendado hacer. Y ahora, glorifícame tú, Padre, cabe ti mismo, con la gloria que cabe ti, yo tenía, antes que el mundo fuese. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y tu palabra han guardado. Ahora han conocido, que todo cuanto me has dado, de ti viene. Pues, las palabras que me confiaste, yo las he comunicado a ellos, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente, que de ti salí, y creyeron que tú me enviaste. Por ellos yo ruego, no por el mundo ruego, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son, y mis cosas todas tuyas son, y las tuyas mías, y he sido glorificado en ellos. Y desde ahora, y desde ahora, no estoy en el mundo, y estos quedan en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, estos que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, a los que me has dado, los custodié, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpla. Mas ahora voy a ti, y digo estas cosas, estando en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido, dentro de sí. Yo les he comunicado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como ni yo soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los preserves del malo, no son del mundo, como ni yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo, y por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. No ruego por estos solamente, sino también por los que crean en mí por medio de su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, en nosotros, sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he comunicado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí. Para que sean, para que sean consumados en la unidad, para que conozca el mundo que tú me enviaste, y les amastes a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde estoy yo, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, y el mundo no te conoció, mas yo te conocí, y estos también conocieron que tú me enviaste, y yo les manifesté tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con el que me amaste, sea en ellos, y yo en ellos. Comentario del Ingeniero Cristo ruega por los hombres que su Padre le ha dado. No ruega por todos los hombres que vengan a ser en este mundo, por lo menos de manera expresa. Para estos hombres escogidos, el Hijo de Dios demanda a su Padre la protección, para que todos estos elegidos sean uno, así como él y su Padre son uno. Todas y cada una de las palabras de Cristo, son las palabras que el Padre le mandó comunicar a los hombres. Y entiendo, amiga dectora, amigo dector, que no es ningún atrevimiento confirmarle que estas palabras son las mismas que viene leyendo en esta autobiografía. Para terminar, me quedo con estas palabras de Jesucristo, Padre, los que me has dado, quiero que, donde estoy yo, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Así es, amiga mía, amigo mío, este hombre se atribuye una naturaleza divina, con la que certifica su preexistencia antes de la creación del mundo. ¿Quién es este hombre?